Bueno, pues este es Bravecto, esta es la mejor opción para mantener a tus mascotas libres de pulgas, piojos, garrapatas, inclusive hasta del ácaro de la sarna. Bueno, así me dijo el veterinario y este esta es una dosis para perros grandes de 40 a 56 kilogramos tengo tres perros grandes y uno pequeñito así es que compré tres dosis voy a compartir con la Doberman pesa 40 kilos y la güera pesa 20 kilos así es que entre las dos voy a compartir una sola dosis la dividí en tres partes dos para la Doberman y uno para la güera esta es una sola tableta una sola tableta pero yo la dividí en cuatro partes porque los perros no las mastican aunque se las ves no la quieren pues saben que es medicamento no se lo van a comer entonces la otra vez el veterinario se las metió todo así entre entre el hocico pero no sé pienso que se va a atragantar el perro y una sola dosis que viene en este paquetito adentro de esta cajota y la dosis depende del tamaño de tu perro la dosis más pequeña a partir creo que de tres kilogramos para el perro bueno en este caso mis perro pues max pesa 50 kilos lily max es el golden retriever lily es la pastora alemán ella pesa 40 kilos la o 45 kilos más o menos la Doberman pesa 40 kilos y la güera pesa 20 kilos entonces con ellas comparto una sola dosis porque estas este medicamento es un poquito caro pero te garantiza 90 días de efectividad en matar todo este tipo de ácaros el precio varía desde los 500 pesos hasta los 1200 pesos dependiendo de donde lo compres la dosis más pequeña pues cuesta 500 pesos y la máscara cuesta hasta hasta 1200 dependiendo de donde la compres pero es bastante bastante efectivo para este tipo de de ácaros inclusive para el de la sarna me dijo el veterinario bueno entonces los vamos a medicar pero pues partí en cuatro la la esta para meterse la adentro directamente en el hocico porque no la mastican y no se recomienda mezclarlo con con la comida así es que vamos a empezar con la doberman le vamos a dar dos tercios de este medicamento medicamento huele huele rico vicky ven parate parate ven ok deben de tener mucha confianza con con su perro para poder hacer esto si le agarran de aquí si y abre tiene que abrir aquí hay presión sobre el los sobre su labio sobre su labio, abre y lo meten hasta adentro con el dedo por eso pienso que una un pedazo muy grande los puede atorar, así es que es mejor nomás así, párate Vicky ven así en porciones más pequeñas abre abre tienen que meterle el labio hacia adentro porque ellos no se muerden ahí está y así los vamos a medicar a todos bueno pues nos vamos a ir con los otros perritos bueno la efectividad de este medicamento es por 3 meses, pero dura hasta 6 meses hasta 6 meses, ya lo comprobé estoy aquí con ella con la güera porque a ella sí les es visible las pulgas y garrapatas y les di en marzo así es que creo que es hora de de darle otra ahí está aunque estaba pequeño pero pues se ahogan así es que vamos a medicar a Max 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 es bueno para para comer cosas ven siéntate ahí ok ya se lo tragó voy a ir con la siguiente ok ok vámonos con la siguiente otro más otro más hey párate Max Max párate ven si se los dos así nada más no se lo comen ¿saben qué? que es el medicamento bueno te puedes poner así por la parte de atrás igual si metes los dedos el labio hacia adentro y metes con el dedo empujas hacia adentro debes tener mucha confianza con tu perro porque te puede morder bueno entonces lo vamos a hacer con con Lily también ok abre a a esa 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 otra vez uno más ok cómetelo cómetelo eso ya lo pasó ya lo pasó sí un cariñito un cariñito y si se lo dejas así nada más no lo quieren bueno pues sí le metes el labio ok no más no más no más ok bueno pues esto de aquí hasta marzo les vamos a volver a dar si Dios quiere otra dosis y eso porque por aquí le toqué y trae una bolita un grano más que nada y pienso que es el piquete de alguna pulia o garrapata así es que es bastante caro pero sale más barato que luego atenderlos por por el erliquiosis por el piquete de la garrapata bueno pues bueno pues en ella si es más visible el medicamento porque pues ahí va dejando todo el montón de garrapatas tiradas bueno pues espero que este video les haya servido de algo ahí denle like y compartan para que otras personas se enteren de qué manera quitarle pulgas piojos garrapatas e inclusive hasta la la sarna a los perros ok pero no olviden visitar a su veterinario esto es solamente información bueno adiós bye